Regresamos con Concierto Especial Regresamos con Concierto Regresamos con Concierto Regresamos con Concierto Especial Regresamos con Concierto Especial Música 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 Pajarillo, pajarillo que vuelas a toda hora quieres posarte en cualquier rama no importa de que te cojas con tal de cumplir tu adjetivo no te estas cayendo a coba Déjame contar pajarillo un poco más de tu historia Por allá en la bota italiana los capuletos y montescos tuvieron una camorra Porque no querían que a Julieta la visitaras en su alcoba Pero hay pajarillo volador, te conocen pero no te compran Vuelas en el monte, en la ciudad y la clase social no te importa Con tal te abran la puerta de esas pajaritas cachetonas Sean las viudas, cazadas, pollitas o salterones Cuidado, ese rey de la ponzoña, ahí viene Pajarraco de la gloria, cuidado No se está cayendo a poba, ahí viene Pajarraco de la gloria, cuidado Ese rey de la ponzoña, ahí viene Pajarraco de la gloria, cuidado La viuda se solterona, ahí viene Pajarraco de la gloria Pajarraco de la gloria, cuidado Pajarraco de la gloria, cuidado Y si te hablan del matrimonio, alzas el vuelo y buscas otra Algunos que no, los indios te llaman pehuato, pero ese es allá en el Amazonas Y nosotros que somos vegueros, le decimos es paloma Pero no saben lo que se esconde, tras ese plumaje que emboba Menos mal que tú no duras mucho, y que tu vida es algo corta Te caes primero que tu amo, que para levantarte se jarta diostra Aunque se inventaron unas pastillas azules, pa' que sigas echando bravo Cuidado, ese rey de la consoña, ahí viene, pajarraco de la gloria Cuidado, no se está cayendo a coba, ahí viene, pajarraco de la gloria Cuidado, ese rey de la consoña, ahí viene, pajarraco de la gloria Cuidado, no se está cayendo a coba, ahí viene, pajarraco de la gloria Para Robinson, que es en el Bustín, Caracas ¡Tarresto Nacional Foggen de Venezuela! Cuidado, 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 cu Lo que voy a aconsejar, no crean que es una broma Esto va con las pollitas que todavía están pichonas No jurunguen ese pájaro, que pa' abrirle la jaula tendrán su hora Pues cuando él quiere anidar, no se está cayendo a coba Después se trae el vientre, que a los nueve meses explota Quedando los pajaritos, sin apiste, camisa ni chola Porque hace rato se prendió el vuelo, el pájaro de la gloria Es lo que sabe explicar, sea viuda, cazado, pichona No se dejen, canta bajito, rechacen toda en tentona Y espero que ya todos sepan quién es el pájaro de la gloria Cuidado, ese rey de la ponzoña, ahí viene, pájarraco de la gloria Cuidado, no se está cayendo a coba, ahí viene, pájarraco de la gloria Cuidado, ese rey de la ponzoña, ahí viene, pájarraco de la gloria Cuidado, no se está cayendo a coba, ahí viene, pájarraco de la gloria Cuidado, ese rey de la ponzoña, ahí viene, pájarraco de la gloria Cuidado, ahí viene, pájarraco de la gloria Para todos ustedes Ahí vamos, casi nos ganamos la arepa No importa, se lo paga la empresa Estoy así como maníao, vale, no joda, no me encuentro Necesitas una burra Ya yo posee esa etapa Ah, y ahora está con qué, con los caballos Ahora te gustan los caballos Me falta el respeto, vale, que yo soy un señor en mi casa Pero lo de la suya El hombre está haciendo estripa Yo nunca había visto una estripa en Llanero Lo que pasa es que está como muy envuelto En Llanero lo que carga es un saco Un saco y una mochila guindando En el hombro En el hombro Voy a aprovechar también para saludar A todos aquellos músicos y artistas Y cultores que se encuentran presentes acá En el teatro Para todos un fuerte aplauso Gracias por estar aquí Estamos hablando el mismo lenguaje que ustedes Somos Tobería, una agrupación que viene de Barbacoas Estado de Aragua La gente dice que es la tierra de Simón Yo no me acuerdo si Simón compró eso Yo no sé por qué dicen que es la tierra de Simón y José Ellos vivieron allá Sí, nosotros estamos allá también Vamos y venimos Así como ellos emigraron para poder proyectarse Como artistas, como cultores También lo estamos haciendo nosotros Así como lo están haciendo campesinos de allá de Lorza Que desde aquí también les mando un gran abrazo Y saludos a esos panas Vamos con otro temita Tobería es una tizana Allá hay joropo Allá hay salsa Allá hay robo Allá hay de todo Una tizana Eso es de todo un poco Es que justamente por eso Que el llanero seguida es la guitarra eléctrica Y por supuesto la amarra con un mecate Él no usa Él no usa Eso es un híbrido Una palcate enrollada Una manga más arriba que la otra Y bueno Eso es correcto Un tema Que vamos a dedicar A los curas peseteros Una vaina que sucedía allá en mi pueblo Siempre me vi un poco de locos Para allá Vamos a ver Que deben ocuparse En los pueblos Entonces bueno Nosotros como artistas También Unimos a veces Como denunciadores De la realidad Cuando andamos por ahí sin oficio Escribiendo vainas Y convirtiéndola en música Disque en arte Pero bueno Vamos a ver como nos ayudan Con la clave de llanero Pa, 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 pa Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros El precio es solo un nombre Porque pecadores Es un recinto Otra con autoridad Más linda Haciéndole perder sentido Mientras más y más vivo Cerrando los tan profundos errores No sé en Dios Sin protocolos Y menos en las religiones Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros A todo el que ande por mal camino Señor tú un valor del caballo Aunque debajo de cuerda mi Dios Tu nombre dio luz en mano Nosotros que de Adán y Eva El pecado original seremos Y de distancia heredamos A los curas peseteros Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros Si te molestas en contraria Y me cierro de los templos Los portones Será porque cuando lleno La conciencia le calcone De lo contrario no hay razones Y que pienso en su comulgar Porque se sienta ofendido Al decirle la verdad Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros Era un guía espiritual Que había de mi pueblo Tanto fue su vanidad Que ahora lo llaman peseteros Ahora voy a invitar un compa Músico, artista, poeta, rapero De aquí de La Vega Que va a interpretar Una parte Que escribió precisamente Para este tema Véngase Compáñate y burcio El aplauso como se reciban Los artistas Vamos a hacerle unos scratch Los micrófonos son tuyos Los micrófonos son tuyos Más le deje aquí Una pequeña poesía Ya va Que está al revés la vaina Ok Mira, no seas odioso Así, así Dedicado a los peseteros A los cura peseteros Hey, mira Bueno, sí Sí, porque sí, no Dice así, mira, a ver Por fuera religioso Pero por dentro pillo Te gusta ese cabello La doncella, los chiquillos Te gustan las castillas Pero también los castillos Fue una cosa rara Cura contigo, niño Sabrá mucho de Biblia Pero te mueres de envidia Aparte eres el ambucio El hambre no se te alivia Vendes la fe, perdón La salvación Por eso tienes mansión Y rolo el camión Entonces la letón Cuídate ese pellejo Mira que el pueblo de ahorita No estás pendejo Eso era antes Que cambiaba oro Por los espejos Y caminaba días pa' atrás Como los cangrejos Ya de lejos Ha llegado Chupando como una esponja Pa' tus hijos Pa' tu esposa Y con amante Que es una monja Pesetero Tu bolsillo lleno Llena tu barriga Pero tú no te salvas Eso Dios lo castiga Y apenas llevo La mitad de la cartilla Relivioso Pesetero Ladronzuelo Polilla Llévate ese topocho Ahí sin mantequilla Es el divorcio Acompañando a tu vería Una fuerte bulla Y abajo Locura Pesetero La mitad de la cartilla 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 con una cuerda de loco, chico, por la calle dando grito. ¡Dame loco, compañeros! Miren que los necesito. Que si llego al presidente o por lo menos a ministro, le voy a dar a mi gente todo lo que tienen los ricos. Pero al llegar a mandar, uno sin saber qué es esto, se mete a pleitisto. Que el verde, que la esperanza, no compa. Que el blanco, que es más bonito. Que el morado es el mejor. Que el rojo como la sangre, ese es de los comunistas. Y hasta las mismas mujeres ni lavan ni hacen el guiso, peleando con la vecina, coñazo de amordisco. Y el partido de las mujeres es el mejor que yo he visto. El afroporcor, 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 el afroporcor. Yo me casé a los 18 con una de 25. Al comienzo fue bien bueno, como todo en el principio. Los reales nos alcanzaban, aunque ganaba poquito. El desayuno a las 6, carne, queso y huevo frito. Después comía, si yo hacía, me mandaba puro grito. Si nos haces el almuerzo, muérete de hambre, marico. Tenía que barrer la casa, dejarle los platos limpios, ir preparando la cena que tuviera tempranito, para que me quedara tiempo de bañar a los muchachitos. Y ella de pierna por encima, escuchando un tocadisco. Y si le reclamaba algo, ahí mismo me torcía el pico. Que atiende esos barrigones, que este fue el que me los hizo. Así fue entonces que voy a regresar al tema de antes, usted verá cómo me explico. Yo pensé que la inflación venía a pie y no en ratico. Ahora no hay yo qué hacer, cuando tenía misuticos, y hasta me voy a joder, si no me meto a políticos. Son los únicos carajos que hacen reales un ratico. Pero al llegar al poder, toca que hablarles bajito. Ahora ya somos gobierno, metámonos respeticos. Quieres que te mande preso por ser antigobiernista. Y un revolver en la cintura, carro fino y nuevecito. Casa con tremendo jardín y muñecos en el piso. Sentados en un mecedor, bebiendo whisky por litro. Y el pobre que los llevó, a que ocupen ese sitio, si llega pidiendo ayuda en busca de un trabajito, le dicen de mala gana, si preguntan, no me ha visto. Y ahoritica no la atiendo porque tengo un compromiso. Yo lo mandaré a llamar si en algo lo necesito. La mujer mía era una campesina. Fíjense lo que me hizo. Comprar escobas eléctricas que parecen un carrito. Ahí sí fue que me dije, agarré mis cuatro suticos. Y le dije, me voy por carajo, no importa. Que no me quieran. Que yo me quiero solito. Poesía de Rafael Martínez, el cazador nabato. El abtopolcor, el abtopolcor, el abtopolcor, el abtopolcor. El agro por favor, el agro por favor, el agro por favor Yo no tengo la culpa, cuando los artistas dejemos de decir lo que sentimos Las verdades y nuestras realidades se jodió esta verga, así mismo Así se afina el arpa Para los que han ido al llano Y los que son llaneros ya saben cómo es esa vaina Arpa eléctrica, aunque ustedes no lo crean Lo que pasa es que es un holograma con una marca y una vaina ahí Pues es un arpa igualito Cada uno en su pueblo es rey y sabe dónde peligra Lo que les voy a contar me dirán que son mentiras Pero es la pura verdad, hasta sé que yo lo diga Después de hombre salí al pueblo y me paraba a las esquinas Oír esos comentarios, de agentes intruidas Me acuerdo que un 3 de mayo me dieron ropa bien fina Una camisa de cuadro, calzones de papelina Y mi mamá no me dejaba ni de entrar a la cocina Pues tenía que yo atacar incluso hasta a mi prima Así fue que me dije, bueno, Pancho, Peguero, Ponte Pila ¿Por qué no te vas para la ciudad? Bueno, y con la cartera esponjada me fui en un bus para Varina Eso fue porque le vendí a mi papá un poco de rebaño en Novilla Al llegar, chico, me fue más bien que el carajo Porque me empaté enseguida Con una piazo de negra que comía más que una nigua Cada rato me joruncaba, chico El bolsillo y me decían Que Miguel está sin cuaderno Que Rosita está sin cartilla Que viene el piazo de Musiú A cóbrarme la cocina Y al cabo de México casi me deja en la ruina ¡Jopá! Pues sí, señor Yo dije, me voy a pescar otro charco Porque en este no me agila Y escondido para Caracas me vine en una limoncina Creyendo, chico, que aquí la vida era un poco más de pinga Yo como si más rebuscoso que un burro entre las patillas Antes de eso, bueno Voy a ver si encuentro una habitación Y esa gente se investiga Que le mostrará la cédula para comparar la firma De todas maneras, para darme un cuarto estrecho Con una cama sencilla Cada rato me joruncaba Jongar